¿Quieres ser rico? ¡Guau! ¡Qué pregunta! ¿Quieres tener en abundancia? ¿Quieres tener lo suficiente? Pues no es pecado, no está malo querer ser rico. Pues la palabra del Señor dice en Proverbios 10, en el verso 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay gente que quiere ser rico y vive esclavo de los juegos de azar y de convite para tratar conseguir la riqueza fácil. Hay otros que se van por el vía del hurto, del robo, el atraco e incluso el homicidio, la venta de drogas y un sinnúmero de actividades prohibidas para conseguir riqueza.